Sientes que todo el esfuerzo, pues algún día da resultado. Yo lo estaba esperando desde hacía mucho esto. Final feliz para esta barcelonesa de 27 años que gracias a su tenacidad ha ido mejorando posiciones. Del puesto 21 al 14, decidió no cambiar de esquís y la jugada le salió bien. Finalmente entró décima, casi diploma olímpico en sus terceros juegos. Nuestra banderada en la clausura ha quedado a un minuto 32 de la ganadora, Marit Djorgen, una noruega que ha hecho historia logrando su sexto oro olímpico y décima medalla en total. El esquí alpino concluyó con el slalom y la participación de los españoles, Alex Puente, puesto 32º, mientras que Paul Carreras no pudo acabar la primera manga. Prueba en la que la austriaco Mario Matt no ha dejado escapar el último tren de su carrera, con el oro olímpico. El lado oscuro, el del doping. El tercer positivo ha sido el de la ucraniana de fondo Marina Lysogor. En Bosley, el frenador del equipo italiano, William Flulani, ha sido expulsado de la villa y de los Juegos. Rusia con 11 oros y 29 metales adelanta a Noruega en la cabeza del medallero. Y la imagen solidaria está, la del equipo ucraniano de Bialon, subiendo al podio con los pañuelos amarillos de los manifestantes en Kiev.